Y si de moda deportiva vamos a hablar, les tengo, mejor dicho, a la experta, ahorita me hacen un plano para que vean como me vistieron de bonita. Olga, como yo, está aquí en tu punto de encuentro, encantada de conocerte, además de que una mujer divina, con un carisma hermoso. ¿Cómo estás, Solita? Gracias a ti, mi corazón, por invitarme, muy agradecida a ti, Carlos, también. Definitivamente, vea, yo digo, perdón, cuando es fino, eso se ve ahí mismo. Eso se nota lenguas cuando es la ropa fina, cuando es de calidad. Y además, acaba de decir Sara, extra micrófonos, que no se siente, que la tela es espectacular. Sí, señor. ¿Cómo empieza la marca? Empecemos por ahí para luego hablar de telas, de tendencias y demás, Solita. Bueno, eso que tú dices es muy importante. La calidad hace toda la diferencia porque tú, a la hora de ponértelo, tú te sientes, o te sientes cómodo o estás incómodo. Y algo que no tenga calidad, con lo que tú no te puedas sentir a gusto, en realidad no te va a hacer motivar para que tú puedas llevar una vida fitness. Porque eso es muy difícil, tienes que tener voluntad, constancia. Y la ropa es el perfecto, ¿cómo decirlo yo? Es un accesorio, se volvió un accesorio. Se volvió un accesorio importante. De un cuerpo muy linda, muy delgada, y por eso ese print le va muy bien. Los colores oscuros se recomiendan ya cuando la mujer es un poquito más bajita, como este que tengo yo, más trocita. Porque ustedes de trocita no tienen nada. Porque la idea es ayudarlas, ¿cierto? Por ejemplo, ella tiene ese legging, es bastante descaderado, yo también manejo una línea que es más alta para las mujeres que no tienen como tanto cuerpo. Tú me preguntas que cómo empieza la marca. Por la misma necesidad, yo entrenaba y yo decía, bueno, pero yo quiero algo que me duerme más. Quiero como más moda. Me quiero ver bien vestida hasta en el gimnasio. Quiero como más color, como todo tan plano, gris, gris, negro, negro, café. Y yo dije, no, mi línea. Y empezamos y gracias a Dios la acogida fue muy buena, el público se ha portado excelente con nosotros y nos ha ido muy bien. Veo que vistes demasiadas, demasiadas mujeres y que tu marca ya llegó también a Bucaramanga. Sí, ahora estamos en Bucaramanga, en Piedecuestas, en Florida Blanca e internacionalmente también muy bien posicionados. La parte de los blogueros, que así se llaman, las chicas que vestimos, es muy importante. Porque ellas son las que le dan ese estatus a la prenda. A la prenda, claro. Claro, si tú te acostumbras a ver la ropa en un solo cuerpo, tú al final dices, bueno, pero es el cuerpo. En cambio que ya cuando las mujeres empiezan a ver la ropa en todos los cuerpos, en todos los cuerpos ciñe y se ve bonito, ellas dicen, en realidad aquí hay una buena horma, en realidad aquí hay calidad, en realidad aquí hay una marca. Hablemos sobre colecciones. ¿De cada prenda cuántas unidades sacas? Fíjate que eso no tanto se mide así, porque esa pieza que tú tienes puesta es una pieza estrella, que todo el tiempo se está vendiendo. Claro, todo el tiempo. Antes, si yo me quedo sin una unidad de esas que ya tiene puesta, yo, eso es la locura, porque te enloquece. El caos. Y tú dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y no, no se puede, todo el tiempo hay que tener ese enterizo porque ese es el producto estrella. Y ya sí se sacan de acuerdo a la temporada del año, si es invierno, sacamos oscuro, si es verano, sacamos flores y así, jugamos con eso. ¿Y qué estamos viendo, Olga? Bueno, esta es una línea, porque yo quería, quiero estar vestida para el gimnasio y quiero que igual me sirva la ropa para estar en la calle. Ahí se puede ir para el centro comercial, puede ir a mercar, se puede ir a ahogar tenis, así o no. Alza, te vale para que te vean el short abajo, un poquito. Entonces, ella puede hacer cualquier ejercicio, cualquier movimiento y no va a tener ningún problema, porque tiene debajo su short. Entonces, la tapa se va a sentir a gusto, la parte de arriba también bien sostenida, eso es muy importante. Te voy a hacer una pregunta corchadora, esa parte de la marca. ¿Tú qué profesión tienes? Yo estudié derecho. Pero, ¿usted va derecho para presentadora, que es el abogado? Ay, no, no, no. Lo hace muy bien, en serio. O sea, ¿va derecho? Para presentadora. Ya me venían a las personas que estudian derecho, que tienen su propia línea. ¿Hace cuánto está la marca? Cuatro años. O sea, es por cuatro años. Tenemos cuatro años de haberla creado. No es fácil. Eso es una lucha constante. Hay que ir construyendo las cosas, los sueños se construyen todos los días, pero tú tienes que ser perseverante en la vida. Y si tú eres perseverante, tú vas a recoger los resultados. Y la competencia también, pero que se compite con calidad. Yo nunca miro eso, ¿sabes? Uno nunca puede mirar alrededor, sino hacia el frente. Allá es donde está. Lo del lado no importa porque te quedas. Pierdes tiempo. El tiempo que puedes invertir mirando cómo vas a mejorar, cómo vas a avanzar. ¿Te fijas en las necesidades de las mujeres para sacar nuevas colecciones o también estás pendiente de las tendencias que hay a nivel mundial para sacar tus colecciones? Cuando voy estudiando el público, tengo mucho en cuenta las sugerencias que ellas me hacen. Entonces me van diciendo, eso me sucedió al comienzo, Olga, un tallaje más grande. Están muy pequeñas, queremos que también las mujeres trocitas tengan. Entonces, ¿qué voy? Voy pensando en ellas, voy mirando un diseño que sea como para ellas. No dejarlas afuera. Yo siempre quiero como poder complacerlas a todas. Es muy difícil, es muy difícil, pero esa es la idea. Y además de que también le brindas una asesoría a estas mujeres también. Claro. Ya vimos a Valentina modelar, ahorita vamos a ver a Sara Vélez modelando. Divina. ¿Eso qué es? ¿Cómo se puede llamar? ¿Un conjunto? ¿Cómo se llama? Enterizo. Enterizo.